Wilmer Osvaldo Lara es un emprendedor guarandeño que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de su familia abrió este negocio para crear nuevas fuentes de trabajo para las personas que lo necesitan. Este local está dividido por ocho secciones que ofertan a los habitantes una gran variedad de materiales para costura, además ofrece mercadería para pequeños y medianos emprendedores que desean adquirir telas, camisas, ternos, uniformes para damas y caballeros, entre otros. La atención que brinda este local es muy acogedor y amable para con sus clientes y quienes lo visitan. Empezamos trabajando en algunas empresas dentro de la localidad y de ahí tuvimos muchas experiencias y ahí incluso tuvimos conocimientos en la cual nos ha gustado el trabajo, nos ha gustado de ahí el emprender desde abajo. Nos ha gustado bastante el trabajo ya que venimos de una familia, mucho de trabajo, de emprendimiento. Así es, hemos dado muchos trabajos a los de aquí de la localidad en la cual nos sentimos muy satisfechos porque somos como familia dentro de la empresa que imagínense que a un trabajador no se le puede discriminar. Imagínense que es dar un buen trato para poder tener, digamos, un buen trabajo de todos los compañeros, que esto formamos como compañeros de una empresa. Nadie aquí es más ni nadie es menos, sino aquí todos somos una sola igualdad. En esa parte muy agradecido del señor alcalde, gracias señor alcalde por darnos esta apertura y por tomarnos en cuenta en el trabajo, digamos, que usted lo está realizando y me siento muy contento, señor alcalde, por tomarnos en cuenta, darnos trabajo dentro de la provincia de Bolívar. Con cámaras de Javier Lumbia Larcón, reportó para Canal 5 Televisión Municipal, Paola Urbano.